Vamos a bailar pachanga en casa de Tanilao Yo quiero alejarme mucho, que vengan los invitados Que venga el compadre Tiburcio, que vive en el otro lado Que venga el lecho que impara, que le quede bien asado Que venga el compadre Lolo y que venga Guillermina Ya ven también a Bartolo, pa' que atienda la cocina Que vengan los parranderos, pa' que empiecen a tocar Que no lo ganan por dinero, que aquí se le va a pagar Cuando acabe de cenar, ya saben lo que yo quiero Desde que estoy por acá, no me comido un puñuelo La pachanga es un baile para gozar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!